Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogos Última Hora 50 años que se realiza como una cita semanal todos los jueves o viernes, verdad, en el marco de las celebraciones por las cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora acompañando a todos sus lectores y hoy en día más cerca que nunca bajo el lema de leer la verdad. Hoy estoy acompañada, bueno, mi nombre es Adri Caballero y estoy acompañada como en la ocasión anterior de mi compañero Diego Barreto del área de política del diario Última Hora. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Adri, gracias. Bienvenido Efraín, alegre. Él es nuestro invitado de hoy. Él es candidato a presidente de la República por la concertación nacional para un nuevo Paraguay. Fue diputado, senador de la nación, fue ministro de Obras Públicas. Hoy nos acompaña y queremos compartir con ustedes las propuestas que él tiene para el gobierno que se viene. ¿Cómo estás, Efraín? ¿Estás alegre de estar acá con nosotros? Demasiado quería preguntar eso. Claro que sí, estamos muy contentos y muy contentos de poder compartir esta tarde con ustedes y bueno, creo que este es un momento muy importante donde la gente está un poco pendiente, así que a través de ustedes y este medio vamos a poder estar conectándonos y contándoles lo que estamos pensando y lo que podemos hacer a partir del próximo gobierno. Asimismo, recordamos que estamos ya a un mes de las próximas elecciones generales del 30 de abril, unas contiendas sumamente esperadas por toda la población paraguaya y queremos saber qué es lo que los candidatos proponen, por eso en este último mes de abril queremos enfocarnos fuertemente para poder recibir a todos los candidatos e ir conociendo sus propuestas. Y recordar que este es un espacio en el que queremos interactuar con toda la gente, con todos los lectores y hoy en día ya también internautas que están con nosotros en el diario Última Hora, así que les pedimos que se vayan conectando y que vayan compartiendo sus preguntas, lo que quieran, vamos a estar leyendo, vamos a hacer lo posible para leer todas sus preguntas, recordemos que el tiempo apremia y de repente cuesta un poco leer todas, pero vamos a hacer lo posible. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y nada, recordar que hoy también es un día digamos especial también para la historia del Paraguay, recordando que hoy es el 31 de marzo y podemos ver a decir que estamos recordando también la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana. Entonces, Diego. Sí, Efraín, precisamente lo que decía Adriana, hoy es un día recordado por muchos, hace seis años se daba esa resistencia a la enmienda constitucional para habilitar la reelección, usted estuvo en la plaza, todos recuerdan eso, ¿cómo usted vivió ese momento y qué recuerda de ese 31 de marzo que después tuvo un fatigo final lastimosamente? Bueno, en primer lugar decir lo siguiente, realmente como bien decís, hoy hace seis años de aquellos acontecimientos, en primer lugar un acontecimiento que refiere a una movilización ciudadana, la gente que sale a resistir, a defender la institucionalidad, la democracia, aquel intento de reelección de cartes a través de la enmienda y que aquella tarde realmente significó un momento sumamente triste finalmente de nuestra historia porque una ciudadanía que salió pacíficamente a manifestarse recibe una represión feroz, sin sentido, sin ninguna necesidad, no hay que olvidar que aquella manifestación empezaba, qué sé yo, estábamos, no sé, 80, 90 personas, luego sí es cierto, la gente se fue aglomerando y la gran presencia ciudadana de repudio fue luego de ver esa tremenda represión del cual fuimos objeto en donde muchos terminamos heridos y sobre todo algunos y puntualmente Edgar Acosta recibió un disparo de escopeta en la boca que prácticamente casi lo mata, que lo lleva a una situación realmente al borde de perder la vida, bueno, que gracias a Dios pudo recuperarse, hubo una reacción de la ciudadanía indignada por esas imágenes, esa es la interpretación que yo tengo de aquella tarde, indignada por el atropello de la constitución, indignada por la violencia policial que hizo que toda la ciudadanía vaya a las plazas y bueno, y pasó lo que vimos después, que la gente tomó el congreso molesta, se produce un incendio en el congreso a raíz de todas estas circunstancias, luego en la noche se produce lo más triste, porque hay muchas cosas que uno puede decir, bueno, una lástima, pero hay cosas que no se recupera la vida de una persona y fíjense ustedes, a la medianoche se produce el atropello a nuestra casa, al directorio, nadie podría haber pensado que eso podía acontecer, un atropello de la policía, ya entran a balazos, matan a Rodrigo Quintana en esa circunstancia. ¿Algún momento se esperaron ustedes de que terminen este desenlace fatal? Bueno, ¿estaban en el PLREA? No, jamás, nunca, nunca. Yo en realidad en ese momento ya no estaba en el directorio del partido, yo estaba internado, había recibido también algunos disparos de represión, entonces me tuvieron que hacer una cirugía y estaba internado en el sanatorio y en realidad todo ese proceso que se dio posteriormente, yo lo he visto por televisión, pero sí, en el directorio había mucha gente, pero nadie se podía imaginar esos acontecimientos, el atropello, o sea, es impensable. En primer lugar, en cualquier país del mundo sabemos que a la noche, no sé, la policía no puede arremeter como lo hizo a balazos sin que haya una orden judicial, eso fue un atropello en todos los términos, una orden, evidentemente, y de acuerdo a las evidencias que hoy tenemos por los cruces de llamado, proviene del mismo presidente Cartes, que van, y bueno, eso termina con la muerte de Rodrigo Quintana. Justamente ahí que mencionaste lo de Horacio Cartes, teniendo en cuenta que en ese entonces administraba a la señora Sandra Quiñones al frente de la Fiscalía, ¿qué opinás con respecto al proceder de la Fiscalía después de lo que ocurrió, que sabemos que incluso imputaron a tu hijo y a otro grupo de personas liberales? Mientras tanto, digamos que la investigación quedó ahí. Bueno, la actuación de la Fiscalía fue lamentable, hasta hoy es lamentable, porque no tenemos una investigación en serio respecto a la muerte de Rodrigo Quintana, sobre todo quien dio la orden. Y es lamentable, digo, porque lo que hizo la Fiscalía y la Justicia en el Paraguay fue perseguir a las víctimas. Recordarán ustedes que los jóvenes tuvieron que ir al exilio, los jóvenes que fueron víctimas, porque es cierto, falleció Rodrigo Quintana en esas lamentables circunstancias. Pudieron haber sido otros, ¿verdad? Ahí habían jóvenes, estaban mis hijos, ahí habían jóvenes, podía haber sido cualquiera de ellos, ¿no? Y luego, la actuación de la Fiscalía, antes que investigar a los responsables, en primer lugar, quién dio la orden de atropellar, porque las puertas del directorio estaban cerradas, se atropelló, y se atropelló a balazos. Fue un operativo, no fue un hecho aislado, llegaron en patrulleras coordinadas, con una orden específica. Y la Fiscalía lo que hizo fue perseguir a las víctimas, a los jóvenes que estuvieron esa noche, entre ellos mi hijo, efectivamente, fue imputado, fue procesado. Los jóvenes que terminaron en el exilio, hasta hoy hay jóvenes que todavía están procesados, que son las víctimas, imagínense, y no así los responsables. Así que hay una deuda, nosotros estamos muy comprometidos, y decimos que la justicia va a llegar más temprano que tarde, porque la muerte de Rodrigo Quintana no va a terminar como un acontecimiento, nada más. Es un hecho que nosotros vamos a seguir, y vamos a exigir que se haga justicia. ¿Cómo don Fidelino Quintana, el padre de la joven víctima, hacía mención de que incluso el proceso retrocedió, en el sentido de que los autores materiales no recibieron su respectiva condena, por una situación de dilación, de tomar las medidas, y eso ha de pensar que mucho menos los intelectuales están en la mira de la justicia? Absolutamente, así como vos decís, ni los autores materiales, y mucho menos los actores intelectuales. Y ahí estamos hablando de la intervención que tuvo el presidente en ese momento, que era Horacio Cartes, la intervención que tuvo José Ortiz, que prácticamente era el que controlaba y manejaba toda la policía. Ellos no fueron investigados. En comunicación con Última Hora, también don Fidelino ahora comentó, de que digamos que ya tiene una suerte de esperanza con la investigación del caso, teniendo en cuenta que hubo un cambio en la Fiscalía General, ¿verdad?, con el señor Emiliano Rolón. ¿Usted considera también, de la misma manera, que ahora estamos en pie, de que efectivamente se pueda avanzar en esta causa? Bueno, nosotros sabemos muy bien que el proceso con Sandra Quiñones no iba a avanzar. Obviamente, al contrario, lo que hizo fue perseguir a las víctimas. Ahora, con la nueva designación del Fiscal General del Estado, se nos abre una esperanza. Nosotros esperamos que haya una investigación. Vamos a exigir, y vamos a ir a todas las instancias. Yo quiero decir esto porque nosotros no vamos a dejar este caso que quede en el olvido. Entonces, esperamos de la Fiscalía, del nuevo fiscal, que haya un proceso en serio. Y de no ser así, nosotros de todas maneras vamos a seguir avanzando y vamos a ir a las instancias internacionales para exigir justicia para Rodrigo Quintana. Precisamente un elemento que no consideró vinculante en la Fiscalía anterior era el cruce de llamadas. Se sacó del expediente hace días, ayer nomás, la senadora de Ciremasi decía que ese tiene que ser elemento de prueba fundamental en esta nueva investigación, una vez que se desempolva esta causa. ¿Ustedes dicen lo mismo? Pero absolutamente, pero fíjense ustedes, si uno sigue un poco las causas penales en nuestra justicia, vamos a encontrar que es muy frecuente las condenas que se dan en el fuero penal sustentado precisamente en el cruzamiento de llamadas, en el cruce de llamadas. O sea, es una evidencia importante en las investigaciones. En este caso, no. Llamativamente la Fiscalía, en este caso, ellos dicen no, que el cruce, creo que hasta la, a ver, si mal no recuerdo, una de las fiscales decía de que se prestaba, dice, a este, a a una suerte de de chisme, no recuerdo el término exacto, pero como como que esa investigación y la utilización del cruce de llamadas deslegitimaba este, utilizarlo en una investigación cuando que no es cierto. Y en, en el, en nuestra justicia vemos frecuentemente este, el, el caso de aquel intendente vinculado a la muerte del periodista, recordarán ustedes, fue el elemento más importante y contundente que ha permitido la condena fue precisamente el cruce de llamadas. Super. la verdad que este tema es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el 31 de marzo y mañana el 1 de abril en la madrugada fue asesinado Rodrigo Quintana, pero tenemos también que pasar a, a un espacio súper, o más importante, verdad, que es, qué es lo que propone el candidato Efraín Alegre por la concertación nacional para un nuevo Paraguay, verdad. Pero totalmente, yo creo que siguiendo en línea lo que venimos hablando en primer lugar es, es la justicia. Nosotros decimos claramente nuestro país necesita justicia, un poder judicial que sea previsible, un poder judicial que nos pueda ofrecer seguridad jurídica, ese es el gran salto que necesita nuestro país y que últimamente dicen, no, bueno, pero esa no es una tarea del poder ejecutivo, no, al contrario, forma parte, depende del liderazgo del poder ejecutivo precisamente este, el proceso que debemos llevar adelante para tener una justicia que sea independiente una justicia que nos permita generar las esperanzas y transmitir un mensaje de previsibilidad y de seguridad al mundo porque el gran salto que tenemos que dar para nuestro desarrollo, para pensar en la inversión, para empezar en atraer la inversión de otros países al Paraguay precisamente pasa por una justicia que sea confiable. y en ese marco también vos hablas mucho de la cuestión de la lucha contra el crimen organizado la corrupción entendemos que ese es uno de tus ejes principales de campaña pero así también queremos saber cuáles son esas propuestas específicas con relación a esto que sería lo que va a implementar como bien decías a lo mejor el poder judicial lo que es el poder lo que es el Congreso es otra cosa pero en este caso el poder ejecutivo ¿qué puede hacer para esta lucha? Bueno, nosotros en primer lugar planteamos como una propuesta central la seguridad jurídica porque fíjense nosotros hablamos de que una de las cuestiones importantes que vamos a promover desde el gobierno es la nueva política energética del Paraguay cambiar la vieja política rentista que se ha caracterizado a lo largo de nuestra historia para pasar a una política de desarrollistas y eso ¿qué quiere decir? Paja y sella y putañan de energía o putañan de energía se tiene que quedar en el Paraguay nuestra energía y no simplemente ceder al Brasil o a la Argentina para que la misma sea un factor de desarrollo es decir para atraer a la inversión para atraer a las industrias y para generar empleo porque finalmente lo que nos reclaman nuestros compatriotas nuestros ciudadanos en todos estos recorridos que hacemos y mira que estamos haciendo hace mucho tiempo es una oportunidad y eso significa un puesto de trabajo ¿qué es lo que tenemos para eso? tenemos la energía como un primer factor de desarrollo pero fíjate antes para cerrar nomás la idea si me permitimos una cosita más decirte a esto la energía pero fíjate que no vamos a tener inversión no van a llegar las industrias si además de ofrecerle una energía a buen precio que lo podemos hacer en cantidad y en calidad si además no tenemos capacidad de ofrecer seguridad jurídica por eso digo la seguridad jurídica es un tema central si hablando el tema te quería preguntar sobre el punto nomás de la energía eléctrica teniendo en cuenta que está prevista también la revisión de la Nexo C de la Itaipú y Nacional en este caso ¿cuáles son los técnicos que vos propones o que eventualmente podrían o desde tu punto de vista tendrían que ser parte de esta revisión tan importante para la soberanía y lo que es el Paraguay ¿verdad? Bueno nosotros tenemos el mejor equipo técnico nosotros tenemos en la concertación a la gente que viene reivindicando nuestros derechos energéticos hace bastante tiempo como Ricardo Canese anoche estuvimos precisamente compartiendo una reunión ahí le tenemos a Axel Benítez bueno en realidad hay un equipo energético que venimos trabajando hace bastante tiempo que ya trabajamos en las elecciones pasadas y que lo estamos haciendo ahora que es un equipo que viene trabajando investigando discutiendo estudiando hace mucho tiempo todo lo que hace a la energía todo lo que hace a las posibilidades que nos ofrece Itaipú y todo lo que significa Yaceneta así es que en ese sentido podemos decir que tenemos el mejor equipo precisamente este que plantea nuestras reivindicaciones que nos va a entregar que es lo que ha lo que ha acontecido en los años en todos estos años tanto en Yaceneta como en Itaipú no hay que olvidarse del acuerdo Cártes Macri que ha sido un acuerdo totalmente entreguista y en detrimento de los intereses del Paraguay donde participó también Santiago Peña ministro de Hacienda y redactor de aquel acuerdo Cártes Macri que fue penoso y que realmente constituye este un acuerdo que significa entregar nuestra energía por los próximos 30 años a un precio ridículo a 11 dólares inadmisible entonces todo eso lo estamos trabajando en un gran equipo que vamos a reivindicar una vez que asumamos el gobierno nosotros estamos convencidos que vamos a ganar el 30 de abril así que a partir del 15 de agosto vamos a desarrollar la nueva política energética que es en primer lugar una política para el desarrollo una energía mejor para el desarrollo y en segundo lugar una energía para el bienestar y eso significa reducir el precio de la tarifa de la ANDE que hoy constituye un castigo que reciben nuestros compatriotas las familias cada fin de mes nosotros decimos claramente que vamos a bajar el precio de la tarifa de la ANDE la ANDE generalmente sostiene o alega que ellos necesitan seguir invirtiendo y que por eso la tarifa no puede reducirse digamos significativamente o entonces en este caso ¿cuál es tu opinión con respecto a esto la ANDE puede realmente sostenerse bajando el costo de la energía eléctrica puede seguir haciendo sus obras de desarrollo? bueno ellos desde luego dicen que no hace 50 años que manejan por eso vamos a hacer el cambio precisamente porque ellos no le representan a la gente porque ellos mal utilizan los recursos y un recurso vital y fundamental como es la energía nosotros decimos claramente vamos a bajar y vamos a utilizar para eso un dinero que hoy se está robando los gastos nosotros hace tiempo tenemos la fórmula hemos dicho en reiteradas ocasiones reducir el precio de la tarifa de la ANDE es muy sencillo es cuestión de utilizar los gastos sociales de Itaipú que son entre 100 y 150 según los años y entre 30 y 50 en Yacenetá una parte de esos recursos destinar a la ANDE para reducir el precio de la tarifa o sea la ANDE no va a ser el que reduce la ANDE es simplemente el administrador de la energía y no son ellos los que van a tomar la decisión esa es una decisión del gobierno y lo vamos a hacer con estos recursos que están disponibles y que hoy forma parte de la gran fiesta de la gran farra de la corrupción es el dinero que no se rinde cuenta es el dinero que termina en el bolsillo de los políticos hablando de eso de las binacionales se habla acá tanto es se toca con preocupación el tema de que no se abra justamente al control usted que dispondrá una vez que si llega a gobernar la auditoría de las binacionales total transparencia Diego los que no quieren que se audite son los que tienen cosas que ocultar nosotros en nuestro gobierno en las binacionales y en nuestro gobierno vamos a desarrollar una política de transparencia total no hay secretos para la ciudadanía y eso significa no solamente un compromiso para todo lo que hace relación es más la ciudadanía podrá en el celular a través del celular verificar las cuentas públicas porque estamos con el proyecto del desarrollo tecnológico como el mejor instrumento para combatir la corrupción están los recursos está la agenda digital está el financiamiento más de 120 mil millones de dólares para hacerlo es decir es solamente necesario tener la voluntad de transparentar y las condiciones necesitan el tema el tema del transporte público en que que solución va va a dar su gobierno y su opinión también respecto a la tan criticada el subsidio a los transportistas bueno el subsidio a los transportistas es un subsidio que se da a los efectos que ellas puedan cumplir un servicio y una atención en beneficio de la ciudadanía y lo que están haciendo hoy resulta realmente un hecho grave porque constituye un chantaje y un robo a la ciudadanía porque ellos están cobrando se les está pagando para este para poder desarrollar el servicio este servicio tan vital y tan importante en primer lugar el proyecto de la diputada por ejemplo Katia González que presentó era para poder suprimir temporalmente el subsidio a los transportistas sería algo conveniente actualmente que creo que se va a tratar en la Cámara de Diputados también tenemos que cambiar no conozco el proyecto no puedo opinar no conozco el proyecto de la diputada pero lo que sí podemos decir es que tenemos que cambiar el sistema de transporte público este sistema ha colapsado este sistema no funciona entonces hay que revisar todo y en primer lugar lamentablemente acá se ha destruido el proyecto que se adecua a las necesidades del Paraguay que es el Metrobús lamentablemente la gestión precisamente del gobierno de Peña y Cartes han dilapidado un recurso importante y un proyecto importante porque ahí se ha perdido unos 60 millones de dólares en primer lugar pero además se pone en tela de juicio el mejor sistema que tenemos para atender nuestras necesidades entonces imagínense ustedes ir a Eusebio Ayala a plantearle a los frentistas de la calle Eusebio Ayala que vamos a volver a trabajar en el Metrobús seguramente la gente saldrá a las calles a impedir que eso se haga por todo lo que significó ese proceso pero reitero ese es el modelo que se adecua a nuestro país entonces tendremos que buscar alternativas entre el Metrobús y otras opciones que están y estamos revisando hay opciones muy interesantes que se están dando en Bolivia que se están dando en otros países que es por altura el tren de cercanías crees que pueda servir también para la ciudadanía sí, sí, sí claro, claro claro que sí es una otra alternativa que pueda ser digamos teniendo en cuenta nuestra realidad y que pueda ser en el mediano plazo por lo menos porque si hablamos de Metrobús y el tren de cercanías sabemos que a cinco años recién están proyectando que esté efectivamente operando un proyecto de transformación del sistema de transporte va a llevar un tiempo evidentemente no lo vamos a hacer en un año ahora eso no implica que no se puedan hacer reformas importantes al sistema que está vigente por ejemplo es inadmisible que se siga pagando más de una tarifa ¿verdad? del servicio de transporte cuando que eso debiera estar totalmente integrado el ciudadano que viene de Capiatá o de alguna ciudad vecina Aregüa o la que fuere debiera pagar un solo pasaje hasta el lugar de su trabajo aunque suba a dos o a tres líneas en esa mañana ¿no? en ese trayecto digamos eso hoy es perfectamente posible con el sistema de pagos electrónico y todo ese sistema es entonces acá hay demasiadas cosas que hay que cambiar en primer lugar es eso el sistema tiene que estar absolutamente integrado en segundo lugar tenemos que tener un sistema que tenga un monitoreo de rendición ustedes verán que toda esta cuestión este del subsidio es una cuestión que debe tener un control adecuado para saber lo que se está pagando y que estén cumpliendo o no el servicio hay otras cosas que hace en materia de infraestructura es decir mientras que implementamos el nuevo sistema hay otras cuestiones urgentes que se deben inmediatamente tomar interín se avanza en el proceso de cambio en ese sentido está también el tema de los combustibles que es un punto muy importante no solamente para el tema de los transportistas que es el principal recurso sino para toda la ciudadanía que debe movilizarse día a día en ese caso por ejemplo que propuestas tendría con respecto a como está trabajando actualmente Petropar bueno Petropar es realmente una de las fuentes de corrupción más sonadas que tenemos nosotros creemos que el Estado y Petropar debe ser debe tener una tarea de regulador no de competidor debe ser regulador nosotros no creemos que el Estado deba competir con el privado nosotros creemos en un gobierno donde el Estado genera las condiciones en una alianza con el sector privado el sector privado es el que debe generar el desarrollo el generar empleo no estamos nosotros en una visión de que el Estado compita ni el Estado ni el Presidente mucho menos que le compitan los negocios al sector privado por eso nosotros decimos claramente que nuestra visión es una visión clara donde se requiere un entendimiento amplio entre lo público y lo privado hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer para sacar adelante el país claro en este caso por ejemplo sabemos que los precios de los privados generalmente ellos deciden por su cuenta verdad y Petropar no actúa como un regulador como decís que tiene que ser entonces esto es lo que vos planteas verdad de que tiene que digamos tener un precio estándar en cada emblema mira ellos tienen Petropar tiene que ser regulador en este momento por ejemplo además del problema la regulación nos están robando porque desde diciembre de acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos de nuestro equipo técnico desde diciembre tuvo que haber bajado el combustible quiere decir que desde diciembre nos están robando y cuando hablo de combustible me refiero puntualmente a la nasta es decir desde diciembre el estado paraguayo le está robando al ciudadano le está cobrando una nasta por encima de su valor presidente pasando un poco al campo electoral y de campaña que estamos a 30 días tiempo de definiciones como se dice que diferencia que fortaleza trae la concertación el proyecto en sí a diferencia del de la postulación 2013 2018 cuál es la fortaleza cuál es la propuesta que trae la concertación para ganar para ganar la alternancia bueno nosotros hablamos claramente de un cambio de modelo acá hay un modelo que está colapsando hay un modelo que hace aguas por todos lados que está tomado por la corrupción que está tomado por la inoperancia en la gestión fíjese lo que pasó una madre que da luz en un pasillo en el piso este modelo no va más en primer lugar además un modelo comprometido con el crimen organizado con el sicariato con el contrabando con la corrupción conductas que hoy la comunidad internacional ya no tolera y para qué ir tan lejos hoy ustedes habrán este cubierto la noticia de la sanción del cual es objeto precisamente la cigarrillera de cárter ¿no? las conductas este modelo que representa cartes peña ya no son aceptados por la comunidad internacional que las conductas delictivas no terminan en el paraguay eso trasciende la frontera y la justicia internacional no admite este tipo de conductas entonces hoy la fat dice Taveza no puede operar con ningún este ni hacer negocios con empresas americanas o con empresas vinculadas a las empresas americanas es decir hoy se ha decretado la muerte el certificado de función de Taveza entonces ¿cuál es el mensaje? si ustedes no comprenden que la comunidad internacional no tolera al crimen organizado al lavado dinero a la ilegalidad bueno van a ser sancionados y eso lo tenemos que tomar no solamente como empresa lo tenemos que ver como país hoy este modelo de cartes y de peña pone en peligro el aislamiento del paraguay nos está exponiendo a sanciones podemos terminar como nicaragua o como venezuela aislados de la comunidad internacional por practicar conductas ilegales que no son toleradas por la justicia ¿cómo termina este proceso ya iniciado con la sanción de significación de corrupto tanto a cartes como al vicepresidente de la república esta es la puerta que se abrió como para la pero fíjense estas medidas que se van tomando ¿a dónde conducen? porque eso es lo importante ¿verdad? todas estas medidas que se van tomando para que se den cuenta y sobre todo para nuestros muchos compatriotas que todavía creen todavía creen que nosotros podemos estar aislados del mundo con prácticas ilegales ¿eh? ¿qué es lo que nos está enseñando? esto no es una cuestión que va a empezar y va a terminar por el camino el opareí no funciona en la colectividad internacional en la comunidad internacional o opareía una ley en el Paraguay pero no en la comunidad internacional entonces los que creían que esto iba a terminar así nomás hoy recibieron el claro mensaje ¿verdad? de Tadeza y de Cartes que esto no termina así nomás que continúa el proceso que hay un proceso que se ha iniciado y que seguramente según seguramente de acuerdo a lo que hemos visto procesos similares en otros países eso significa que en algún tiempo vamos a tener seguramente la extradición como la siguiente como una de las siguientes medidas entonces entender de que tenemos que adecuar nuestra nuestro modelo a la legalidad a la a las prácticas jurídicas internacionales admitidas ¿verdad? que el contrabando que el narcotráfico que el lavado de dinero que todas estas prácticas que vemos en este modelo no son aceptados y que serán combatidos por eso digo entender que el cambio se impone ahora para ese que ese cambio se dé muchos de los que observan el derrotero de esta de esta contienda que prácticamente antes se está polarizando entre usted y el candidato del partido colorado falta a la concertación esa suma de las otras dos candidaturas que se está que se tiene que hacer para que la oposición llegue totalmente unida bueno lo que estamos haciendo es hablando con todos los sectores de tal manera que podamos estar todos unidos en la concertación ese es el objetivo la unidad total por supuesto que sí ahora ustedes saben que esa es una tarea que lo hacemos y que nos depende exclusivamente de nosotros nosotros hacemos nuestra parte ponemos nuestros esfuerzos pero finalmente también hay una voluntad que debe ser expresada por los demás sectores así que lo estamos trabajando con optimismo con expectativas de que podamos llegar unidos pero habla con el Acevedo con el cliente con el compañero Cuba claro claro ¿les instó alguna vez al voto útil? ¿les sentó a la mesa? sí, sí estamos hablando estamos hablando de todo eso pero como hay condiciones pero las condiciones son inmejorables porque estamos en las condiciones hay condicionamientos que ponen los otros candidatos para finalmente sumarse a la concertación o al proyecto de la concertación y hasta ahora no no hay condiciones se ha hablado en forma general sobre la necesidad de unificar las fuerzas y bueno se está avanzando en eso se están hablando de algunas algunos pasos que hay que transitar nosotros somos optimistas ¿no? y seguiremos trabajando yo siempre digo hasta el último día bueno yo quisiera hacer las preguntas que la gente estuvo tirando en el Facebook ¿verdad? recordar de que pueden hacer sus preguntas pero estamos tratando de sintetizar un poquito estamos dice Micaela Morales estando en el Congreso y siendo ministro no hizo nada ¿por qué ahora debería hacer algo siendo presidente? bueno estando en el Congreso y estando en el Ministerio hicimos muchas cosas y una de las cosas más importantes es erradicar la corrupción en obras públicas terminar con la famosa coima en nuestra gestión logramos este instalar los procedimientos los contratos las contrataciones públicas y los pagos de los certificados sin coima agotamos una práctica que parecía una ley en en toda la historia de obras públicas bueno por primera vez nosotros llamábamos a las empresas a decirles venga a cobrar su certificado y cuando que la práctica era lo contrario era dilatar 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 para poder exigir una coima para cobrar los certificados así que estamos muy muy contentos y muy orgullosos de nuestra gestión hemos hecho mucho trabajo imagínense que la avenida costanera recuerdan ustedes lo que fue la avenida costanera durante 30 años 40 años se hablaba que se iba a hacer la avenida que se empezaba que no se hacía que sí que no yo siempre digo parecía una suerte de Yacy Yaterede y de Pombero ¿no? Yajendú todo el día pero no yajesea y nunca esa era la historia de la avenida costanera nosotros llegamos en un año nos sentamos hicimos iniciamos la obra y hoy es una realidad eso fue nuestra gestión para aquellos que dicen que no hicimos nada hemos instalado la ejecución presupuestaria más importante en la historia de obras públicas 95% de ejecución cuando históricamente la ejecución estaba entre el 45% y el 50% Manuel Prieto pregunta la superpoblación del Estado es un problema real y nadie quiere hacer nada porque son votos ¿qué hará con la superpoblación de funcionarios públicos? bueno nosotros lo que hicimos por eso es importante más allá de lo que de los discursos de esta época de campaña electoral es importante señalar también las experiencias vividas porque eso nos da una mayor fuerza ¿no? de evidencia y de realidad nosotros yo asumí como ministro de obras públicas y entregué el ministerio con menos funcionarios de lo que había recibido por ejemplo en primer lugar no hemos aumentado la cantidad de funcionarios públicos hemos trabajado con funcionarios de todos los sectores con muchos colorados con muy buenos colorados con muy eficientes muy capaces mi este viceministro tuve varios que eran de ascendencia o que venían de afiliación colorada de todos los sectores así que hemos trabajado con pluralidad con amplitud y convocando a la mejor gente esa es la forma que nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando los funcionarios públicos pueden estar tranquilos y seguros que nosotros vamos a respaldar los que pueden estar nerviosos es lo que forma parte de aquellas famosas este de las este de las familias de privilegiados este que justamente en detrimento de los verdaderos funcionarios llegan a las instituciones con supersalarios en detrimento de aquellos que tienen años de hacer una carrera en la administración pública y vienen los recomendados los parientes los amigos de los este de los parlamentarios senadores ministros a llenar con grandes salarios eso si va a cambiar pero los funcionarios públicos van a tener no solamente nuestro respaldo sino como fuimos como hemos trabajado en el ministerio van a ser este respaldados y mejorados en sus condiciones como funcionarios dice Roberto González la gente sabe que Soledad tiene más arrastre que Efraín Efraín teme que a través de un juicio político Soledad llegue a la presidencia y tenga el apoyo de la gente mira nosotros ahora vamos a ganar las elecciones con Soledad y vamos a prepararnos para ser un gran gobierno ahora todas las leyendas los mitos y las novelas que crean a partir de que el juicio que toda esta historia forma parte del continuismo que les vuelve les desespera y les vuelve locos a ver que la concertación va a ser gobierno a ver otra pregunta decía Roberto González la gente quiere saber si Efraín va a aceptar los resultados del TSJD Roberto González este Roberto González no será del como se llama la familia González que tienen este un batallón en Itaipú ya secretar los supersalarios este Roberto será que por eso que está tan nervioso y desesperado cuál era la pregunta de Roberto González quiere saber si vas a aceptar los resultados del TSJD yo me imagino que en caso de que eventualmente quede electo el partido colorado el candidato del partido colorado como nosotros nos vamos a aceptar si vamos a ganar grande las elecciones esto pues este están reaccionando porque están preocupados porque como nunca estamos controlando todo el proceso electoral las juntas cívicas el 99% de las juntas cívicas que son las que organizan las elecciones en cada local están al frente con un presidente de la concertación eso les desespera porque ya no les dejamos porque estamos controlando todas las mesas entonces están preocupados lo que nosotros les decimos trampas no nos van a hacer aún así hay dudas sobre lo que pueda sobre la la gestión que pueda hacer la cúpula del TSJ porque justamente manifestaba uno de sus aliados el FNC el líder del FNC ayer en su marcha decían que iban a controlar y a regular eso que no confiaban en los tres ministros es cierto usted de 10 atrás también manifestaba esa desconfianza eso a raíz de qué tiene alguna noticia pero esto no es nada nuevo no sé por qué acá se quiere plantear para manipular nosotros hace tiempo venimos diciendo que nosotros no confiamos en la justicia electoral ¿por qué vamos a confiar en la justicia electoral? si en las elecciones del 2018 pedimos las actas electorales una copia hasta hoy ya estamos en otras elecciones todavía no nos entregaron claro que no confiamos en ello nosotros vamos a ganar las elecciones y no nos van a hacer trampa no por la justicia electoral porque nosotros vamos a encargarnos de controlar cada mesa nosotros somos los que vamos a garantizar el proceso electoral en ese sentido cuánto generante se habla de de todo un ejército de de auditores de quienes van a controlar ustedes ya tienen todo previsto ¿cuánta gente vamos a utilizar? tenemos previsto en primer lugar la presencia de todas las mesas yo creo que vamos a tener por lo menos unos 40 mil ciudadanos que van a estar involucrados en el proceso electoral del día de las elecciones eso significa estar en todas las mesas estar dos o tres en las mesas porque con este sistema también los demás candidatos pueden poner veedores porque como ahora las listas digamos hay una competencia entre los candidatos de una misma lista entonces también ellos pueden poner observadores o veedores así es que vamos a tener mesas muy bien cuidadas en primer lugar en segundo lugar nosotros tenemos nuestro propio proceso de conteo y te digo más nosotros vamos a tener los números antes que la justicia electoral es un pequeño detalle justamente el sector de los campesinos también había anunciado que ellos van a ser van a estar cautelando claro como veedores así mismo ellos nos dijeron ellos tienen una gran organización la federación campesina tienen una gran organización habrán visto ustedes la participación que tuvieron en el acto de coronel Oviedo lo que muestra todo una organización una un esquema muy importante de disciplina que tienen como organización entonces ellos nos ofrecieron nosotros estamos en condición de poner personas en todos los colegios electorales que ayuden a controlar así que estamos operando con eso también hay grupos muy importantes de militares retirados con quienes estamos trabajando ellos también están operando en los controles para el día de las elecciones y como le dije tenemos también el uso de la tecnología para poder a través de nuestro representante en cada mesa hacer los cómputos porque ahora con el código QR se puede tener rápidamente y nosotros estamos en condiciones de hacer los cómputos antes que la misma justicia electoral así que nosotros sabemos y estamos muy confiados de nuestra capacidad de control para que podamos tener un resultado y tener unas elecciones transparentes porque además y lo quiero decir esto porque es importante saber nuestro sistema electoral se sustenta en el control mutuo el senador lugo habló con él estamos a una etapa pocas semanas se da todavía esa disputa entre un sector que está por fuera otro que está apoyándolo a usted pero el senador lugo está recién llegó usted tuvo la oportunidad de pedir la ratificación del apoyo o usted está seguro de que está en la concertación mira lugo nunca salió a la concertación yo no no tengo necesidad de plantear ninguna ratificación ni tengo necesidad de molestar a una persona que está en un proceso de recuperación si le he visitado en varias ocasiones cuando estuvo en Buenos Aires ahora en su presencia acá en Paraguay todavía cuando llegó yo estuve de viaje así que por esa única razón pero sobre todo por el respeto a su recuperación pero si nosotros no estamos discutiendo la presencia de lugo en la concertación él estuvo hasta el día antes que tuvo este accidente que le impide estar activando este de manera personal y activa como ha hecho en otras elecciones señor Efraín puedes darnos tres digamos tres palabras o tres frases que quieras tirar a la gente para saber los ejes del eventual gobierno de Efraín Alegre y Soledad Núñez bueno en primer lugar vamos a construir una un poder judicial transparente que nos dé seguridad jurídica y previsibilidad necesitamos para nuestro desarrollo para la inversión para tener grado de inversión un tema central vamos a utilizar nuestros recursos para el desarrollo la energía es una de las es uno es estratégica para nuestro desarrollo para cambiar energía por trabajo nosotros tenemos que hacer que nuestra energía sea un factor de desarrollo lo vamos a hacer de esa manera también un factor de bienestar por eso decimos vamos a bajar el precio de la energía para las familias paraguayas que hoy son castigadas cada fin de mes y vamos a generar desarrollo en el campo tenemos una política de desarrollo del campo que hoy está expulsando a miles de compatriotas hacia la capital o hacia el exterior nosotros vamos a trabajar para que esos 900 millones de dólares que salen todos los años para traer tomate lechuga cebolla cosa que nosotros podemos producir a través de la agricultura familiar campesina eso lo vamos a hacer en nuestro país con un proyecto para abastecer nuestro mercado con asistencia técnica con financiamiento y combatiendo frontalmente el contrabando que precisamente causa tanto daño a la industria a nuestros pequeños productores aprovechando que estamos en Facebook Live diálogo última hora 50 años los seguidores en su mayoría los internautas los que usan las redes sociales son jóvenes a esa juventud usted nos decía que espera que haya una masiva concurrencia a las urnas de esa franja hectárea que generalmente es la tilda apática en esta oportunidad cree usted que ellos pueden ser factor decisivo para el cambio claro absolutamente el Paraguay es un país joven y la participación de la juventud es importante es relevante y estoy seguro que va a ser por el cambio es lo que dicen las encuestas también 52% de jóvenes dentro del padrón más de 2 millones de jóvenes así mismo todas las mediciones que tenemos nos dan un respaldo muy importante a la concertación en la franja de tarea juvenil entre los 18 y 24 años tenemos un posicionamiento muy sólido porque la gente apuesta al cambio el 65% del ciudadano dice que va a votar al cambio en el Paraguay por eso digo el cambio llegó y porque estamos todos dispuestos porque no queremos más que nos representen los sicarios los corruptos el lavado de dinero el narcotráfico eso no es nuestro país es lo que nos está pasando con un grupo y con un modelo el verdadero Paraguay el Paraguay del trabajo del esfuerzo de la gente honesta ese Paraguay que no se rinde es el Paraguay que va a decidir el 30 de abril un futuro mejor para todos muchísimas gracias Efraín de verdad muchas gracias por el tiempo sabemos que en estas instancias ya solo un mes de las elecciones incluso menos verdad los candidatos están con todo con la campaña recorriendo los distintos puntos del país así que gracias por tu tiempo muchas gracias muchas gracias a ustedes por la oportunidad desde luego para nosotros esto es muy importante muy valioso imagínense poder estar dialogando con tanta gente que les acompaña así que yo estoy muy contento y muy agradecido a ustedes muchísimas gracias y también a la gente que está ahí desde su teléfono las computadoras acompañando este espacio que como ya bien dijo es un diálogo que estamos haciendo verdad ahora como ya había dicho cuando comenzamos queremos enfocarnos este mes en conocer las propuestas en qué proponen los candidatos así que acompáñennos generalmente los jueves se hace más un espacio de deportes y los viernes estamos teniendo estas charlas ya con el sector político pero también queremos mencionar que eventualmente podemos hacer algunos cambios así que estén atentos porque como bien dije ellos están recorriendo distintas zonas del país así que de repente tenemos que adecuarnos también a los horarios lo importante es que la gente que ustedes nuestros lectores que están día a día ahí detrás de lo que es nuestro trabajo de última hora que ya tiene 50 años por eso estamos haciendo este espacio verdad que puedan ustedes saber qué realmente es lo que se viene después de estas elecciones verdad qué es lo que nos traen los candidatos y que sepamos elegir y como ya le había dicho la vez pasada el señor Euclides que estuvo con nosotros yo lo único que pido y pide la ciudadanía es que realmente cumplan esas promesas que están haciendo en caso de que lleguen en el gobierno verdad y de que haya un cambio para el país porque la ciudadanía clama la ciudadanía exige ese cambio que haya justicia Diego no nada en agradecido también a los seguidores a los lectores que se prendieron a conocer las propuestas del candidato de la concertación en la oportunidad anterior ya conocíamos las propuestas en que bajaba aquí el señor Euclides y posteriormente tendremos otras candidaturas aquí cada uno con el espacio que le corresponde abierto dinámico como debe ser este espacio en las redes sociales gracias espectacular muchas gracias y bueno y felicitaciones por este por esta ITJ y sobre todo por 50 años de un medio tan importante para la democracia así que mucha fuerza a seguir adelante y muchas felicitaciones